Hola gente, muy buenas tardes ¿Qué hacer en un vídeo de... Redcon? Mmm, estoy comiendo No sé por qué comienzo un vídeo Ustras, que ha golpeado la mesa No sé por qué comienzo un vídeo comiendo, o sea Así soy yo, hay que hacer la diferencia, ¿no? Mmm, delicioso Pues bueno Esto es un vídeo informativo nada más que todo de... De aro, ¿eh? Vale Para los que vayan en Redcon O los que... Bueno, Redcon es un videojuego que acaba de salir El mejor setup es el que están viendo en pantalla If you play Redcon, the best setup for... For this game Is this... Yeah, this really is Because... Just look Sixteen wins in a row Do you want to win? Voy to the setup Bueno Lo digo en inglés por si acaso Es que es este... Perder con este setup Es como muy difícil, ¿eh? El enemigo te la puede poner muy difícil Porque la inteligencia artificial Es muy, pero muy buena Demasiado buena O sea Vamos a subir el volumen a mí Porque no sé cuánto estará El volumen del juego La verdad que lo puse Mmm... Creo que le puse mi voz más alta que el juego Así que vamos a jugar una batalla nada más Y vamos a hacer Joder, macho Madre mía Es que cada vez se va a poner más difícil Mira con la setup quedando, ¿eh? Con la setup quedando Mira tu reorgan Mira toda esa institución La economía está verdaderamente en auge Tú tienes que mantenerlo todo en nombre De una idea trasluchada No solo un maestro Venga Vamos a pensar Bueno, el juego consta de Como pueden dar unos soldaditos Bueno Este es el videojuego en sí Pero Espérate que hice un Me hice un lío Sí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Apagamos esto Vamos a ver, chicos Este es el plan Vale Ya vi Ya vi a que tengo que disparar Alguien Y Apuntamos todo a esto Vale Bueno, chicos Esto es el recon Esto es un juego que está Super viciado O sea Tal vez este sea Este sea un video Un poquito corto Espérate Esto le puse No Alto al tiro Esto sí que no Madre Me van a disparar ya No Mierda Que mierda He disparado No jodas Madre mía Ya he disparado La he La he liado, chicos La he liado Ya la he liado Sí, sí La he liado La he La he liado Ya, pero Me cago en el Malincha Pero Uy, venga Uh, qué poco ha faltado Uh, qué poco ha faltado Uh, qué poco ha faltado Venga Vétalo Venga Vétalo No No Me jodas ¿Qué dices? Vamos Dale Caña No me jodas Chaval Venga Peta eso Peta eso Me cago en todo lo cagable Peta esa mierda Peta esa mierda Porque ya viene El problema serio Venga esto Aquí Esto Quítate esto Uh Viene Toma, chavales Excelente Qué tiro Venga Venga Aquí abajo Chicos Apagar ese juego Merde Se me ha pulverizado La puta mierda Esta Vale Ahora Hay que seguir esperando A eso Vale Esto ya no Ahora vamos a darle A esto Joder Uh Esta mierda No la había visto Uh No me jodas No me jodas Esto si no la había visto No jodas No jodas No jodas No vamos a petar esto Esto lo que hay que petarlo Si quiero inventarlo Sí o sí Venga Vale Cae Joder Hay que caer Una suma Metido Hay que curar Hay que curar esto Hay que curar esto Esto lo ocupamos Sí o sí En esto no somos Una mierda Venga Apeta eso Tú tío Tienes que darle Por Dios Tienes que apuntar A esto Tienes que darle Chaval Uff Chaval Uy chaval Me la están liando Uff Qué nivel más difícil Noventa y cinco por ciento Esto Hay que petar esto A fuerza Esto hay que petarlo A fuerza Vale, vale Quédale con todo Quédale con todo Quédale con todo Espérate No hay que perder Un solo segundo Si perdes un solo segundo En este juego Estás perdido Es muy importante Venga Reanima eso Reanima eso Reanima eso Reanima eso Vale Vale Fuego Uy chaval Uy chaval Mierda me can disparar No importa No importa Hay que petar esto Hay que petar esto Hay que petar esto Petamos esto Hay que petar esto Fuego a Todo Por Dios Un disparo más No me jodas Un disparo más Venga No me jodas No me jodas Fuego 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 Disparad 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 Coño Disparad Disparad No A la mierda se jodió Dispara, por Dios, dispara Pétalo No me jodas, pétalo Sí He faltado poco Madre mía Me he cagado Uy, chaval Y ahora le das Venga, no, esto primero Nuevo objetivo, chicos Nuevo objetivo Uh, que se incendia A la mierda Mierda, me ha descalibrado Dos armas importantes No me jodas Ha disparado Vale, ha disparado ¿Qué es esto? Disparale a esto, coño Mierda, va a disparar Va a disparar esta mierda Que no me dispare Mierda, ha disparado No me jodas Ay, me lo ha descalibrado Hay que reventar Hay que reventar Hay que reventar No me jodas Que me los han matado Me cago en todo Cagable Me han matado Dos tipos Esto no Esto está apagado Uh, chaval Uh, chaval No me jodas Macho No me jodas Acercarle con todo esto Uh, que puto nivel Más difícil Bueno, es que El juego ya está bastante Me cago en todo Y me quitan un sniper Me han reventado Un sniper Madre mía Esto como se gana Yo sé que Este setup Que ando yo Es lo mejor Bueno Posiblemente el mejor Venga, fuego 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 Dale fuego Dale Uh, ya está Ya está Rearitado Venga, venga Venga Pasa horas aquí Aquí, aquí, aquí Apunta a esto Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Uh, dale Dale, dale, dale Oh, no Va a disparar No, me va a joder Vivo Como disparé Me jodió Me jodió Fuego, fuego, fuego Fuego Genial Uh, chaval Ahora es del fondo Me pongo Que nivel más difícil Uh, tío Que nivel más De cojones Me está sacando La calvicie Necesito reanimar Este sniper Tengo que reanimar Es mi mierda Me acaban de empezar A usar más Me cago en todo Tú tienes que darle a eso Tienes que darle a eso Por Dios Tienes que darle No dispares Tú tampoco Venga, venga Venga, muchacho Aquí Ustedes dos Espero el láser Vale Más que suficiente No, me ha petado Son jodas Qué hijo de puta Me lo voy a petar No puedo perder este láser Vale, a esto le queda tiempo Vamos a reventar esto Este hay que petarlo Fuego Vale, pega Ha pegado el misil fuerte Vale, ha encestado Vale, vale Esto está recuperado Venga, esto Primero el sniper El sniper es principal Fuego Me disparo Uf, qué cañonazo Uf, qué mierda Me la jodió A ver Madre mía Qué nivel más Hijo de puta Vale, he muerto Bien ¡Echelente! Hay que petar esto Hay que petar esto Hay que empezar a petar Todo esto Esto, esto No quiero animar El muy bien Hijo de puta Venga, ya Le anima a eso Por Dios ¡Mierda! Le anima a esto Tú, aquí Venga, venga Esto petará Esto peta Esto peta Esto peta Esto peta Esto reventará Como nunca Uf, chaval La estrategia Madre mía El dibujo de estrategia Es que me hizo lo mejor Venga, ¿qué falta? Esto está a la mitad Mierda, esto está a la mitad Tienes que darle Por Dios Tienes que darle Vale, he reventado He reventado el escudo No tiene escudo No tiene escudo Eso es excelente No tiene un puto escudo ¿Tú qué haces aquí, carajo? ¿Tú aquí? Uh, a la mierda Esto va a dispararme Venga, eh Ya lo que lo sabía Que va a dispararme Ah, fallado No jodas No jodas, chaval Tengo que Vamos a evitar Que reparen eso Venga Dale, por Dios Dale En cesta No, mira la valla Venga Fuego Bien Uno más No, fallado Dale, coño Dale Dale, dale Bien, genial Está encestado Pero no me ha servido nada Mierda Qué pesadilla Fuego Vale, excelente Esto Fuego Fuera Excelente Madre mía Este setup Es el best setup For Dreadcon Es el mejor Sin duda Es que es el mejor La parte La parte Este setup Este setup Es el mejor Sin duda Le disparamos Esto Uff Best setup Ever Sin duda Bueno, aquí tengo Otra Tipo Mision Pero no es que No la voy Usando Porque No la pienso Usar De momento Estoy Realmente jodido Madre mía Qué video Más Excelente Uff Qué video Me estoy Marcando Estamos disparando A eso Esto A esto A esto No importa Solo hay menos Carga 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 Fuego Tú Esto fuera Esto fuera Repara esto Mierda Mierda Sal de ahí Sal de ahí Puto dirigible Uff Casi me haría El dirigible Este setup Chaval Best setup For Dreadcon Just luck Just luck This Oh yeah Madre mía El best setup Buenísimo Este setup Bueno chicos Este es el video De Recon Un video cortico Nada más explicativo No es demasiado tarde No Puedo ganar Ya chavales Es muy demasiado tarde Para ti Este setup Es lo mejor Debole 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 Para la paz Paz de verdad Piensa en los niños Debole No Joder Joder Bueno chicos Bueno chicos Este es el video Y ha quedado comprobado Best setup for record Asi que Nos vemos en un próximo video See you later Bye Boa Gracias.